Bueno, Internet es reclusiva e impura. Su arquitectura es su política y está inacabada. Se construye y reconstruye en tiempo real en una espiral de oleadas, de bucles y contrabucles. Unos bajo la hegemonía de las industrias y poderes políticos y otros propulsados por las luchas que dibujan distintas e incluso contradictorias imágenes de igualdad y de libertad. Es muy loco, ¿no? Porque estamos hablando de que Internet está cambiando la forma en la que nos estamos relacionando y en la forma en la que estamos construyendo ciudadanía, pueblo en el mundo. Hay revoluciones que se están organizando a través de Internet de forma espontánea. Y por otro lado, el panorama que nos estaba contando el compañero y que nos estaba contando antes también es de Valeria, es un poco nefasto, porque habla de que Internet en realidad está controlada por los grandes poderes políticos y económicos del mundo. Y bueno, acá es un poco donde nosotros pensamos que puede haber batalla, digamos. Bueno, el panorama actual es un poco lo que estaba contando, pero relacionado a todo lo que pasa no solo en la región, sino en el mundo, que son un grupo de empresas las que manejan el acceso a las telecomunicaciones y el acceso a la conectividad. Y también las que brindan entretenimiento y servicios en Internet, ¿sí? Estas mismas empresas, que son corporaciones transnacionales, no solo trabajan bajo sus propios intereses, por supuesto, sino que actúan de forma organizada con gobiernos, digamos. Por ejemplo, con los gobiernos de Estados Unidos, que tienen toda su ley anti-terrorista, que todos los que estamos acá podemos ser terroristas por estar discutiendo estas ideas, ¿no? Y que obviamente controlan todo el flujo de información que hay en Internet. Bueno, voy a seguir aquí. Pero es muy interesante que nos pongamos a pensar un poco en cómo es que funciona Internet. Porque nos hablan de Internet a veces y queda todo como en un nivel de que no nos queda bien claro realmente cómo es la estructura de funcionamiento que tiene, ¿no? Bueno, hoy Internet está funcionando bajo un protocolo que se llama IPv4. No sé si algunos tienen conocimiento de lo que es el protocolo IP, que es Internet Protocol en inglés, que es con lo que se hace toda, absolutamente toda, la distribución de datos en el mundo, ¿no? A través del protocolo IP. Cada vez hay más cosas que están conectadas a una IP, digamos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, el otro día estaba pagando un taxi con una tarjeta de crédito en Costa Rica y el taxista tenía un aparatito para meter la tarjeta, que era un aparatito inalámbrico. Ese aparatito se conectaba a Internet y cuando metía la tarjeta decía, buscando IP, conectando IP, haciendo la transacción. O sea que la transacción se hace a través de un numerito que se llama IP, ¿sí? En este caso, IP versión 4. ¿Por qué estoy hablando de versiones de IP? Porque se vienen cambios muy grandes en el mundo en los próximos años. En los próximos 5 o 10 años el mundo que conocemos hoy va a ser distinto. E Internet va a mediar cada vez más toda nuestra vida, ¿sí? Hoy Internet está basado en un protocolo que se llama IPv4, o sea, Internet Protocol versión 4. Este protocolo de Internet tiene unas direcciones que están armadas con números, ¿sí? Son series de 3 números de 4 juegos separadas por un punto, por ejemplo, 200.355.188.2, ¿sí? Ese es un número IPv4. Cuando se creó este protocolo, que fue el que hizo avanzar toda la Internet, solamente este protocolo tiene unas 5.000 millones de direcciones, ¿sí? De números. Y en el mundo somos 7.000 millones de personas. Claro, obviamente, está el tema de la exclusión. Obviamente, dice, el 79% de la población en Ecuador no está conectada a Internet. O sea, ¿para qué necesitamos una IP para cada uno, verdad? O para cada una, digamos, ¿no? Pero tenemos que pensar en el mundo que se viene y en el mundo que están queriendo hacer que se venga también los grandes poderes de la tecnología, que son los que están llevando adelante todo el derrotero de Internet, ¿sí? El mundo que se viene es un mundo que va a estar absolutamente mediado por las computadoras, ¿sí? Y por Internet. Hay una nueva versión del protocolo IP, que se llama IPv6, que ya se está empezando a implementar en el mundo. Estados Unidos en el 2008 lo marcó como la prioridad estratégica número uno, comenzar con la migración de todos los protocolos IPv4 a IPv6, justamente porque lo que quieren empezar a promover es el Internet de las cosas. No sé si alguna vez escucharon el concepto del Internet de las cosas. ¿Alguien lo escuchó alguna vez el concepto del Internet de las cosas que levanta la mano? Una persona. Bueno, tenemos una persona que escuchó el concepto. ¿Qué significa el Internet de las cosas? Significa que cuando nosotros, por ejemplo, nos compremos un pantalón en una tienda, ese pantalón va a tener un chip, ¿sí? Que va a indicar exactamente mi posición geográfica, ¿sí? Y va a poder, por ejemplo, conectarse a Internet. Y si el dispositivo del chip se lo indica, por ejemplo, podría tuitear, ¿sí? La posición que tiene la persona con el pantalón que tiene puesto. Así que la persona ganada, ¿sí? Esto suena muy de ciencia ficción. Muy de ciencia ficción. Pero hoy, hoy, ¿sí? 17 de octubre del 2011, en Europa, Walmart puso microchips en toda la mercadería para poder identificar los productos sin tener que contabilizarlos. Porque de esta forma ellos pueden saber si hay stock o no en una góndola. Sin tener que ir a revisar físicamente si el producto está ahí o no. Porque automáticamente si alguien se lo lleva, ellos ya lo saben. ¿Sí? Esto va a pasar con el televisor, por supuesto. Pero va a pasar con la comida que compremos, ¿sí? Va a pasar con toda la ropa que compremos, con los muebles. O sea, toda nuestra vida va a estar mediada a través de una computadora. ¿Sí? Para poder hacer esto se necesitan IPs. Muchas IPs. ¿Sí? Que hoy no alcanzan. Porque hay 5.000 millones de IPs nada más. ¿Sí? Entonces, se inventó el IPv6 justamente, que nos da una barbaridad tremenda de direcciones. Y la tengo anotada por aquí. Son 300.000 millones de IP por metro cuadrado en la Tierra, más o menos. O sea, que va a haber IPs para poder ponerle cosas a todo el sistema solar entero, cuando lo colonicemos, digamos, ¿no? Y poder saber en todo el sistema solar cuáles son los aparatos que están conectados y cuáles son el estado de las cosas. Porque también va a poder informar, por ejemplo, imagínense que nosotros vamos, nos compramos un auto, lo usamos 3 años y el auto de repente nos manda un mensajito y nos dice, mirá, se me está conectar tal cosa, digamos, ¿no? Entonces uno va a poder ir a llevar el auto a que lo reparen, ¿sí? Entonces, esto va a ser un poco lo que va a mediar toda nuestra dinámica de vida, ¿sí? Esto va a pasar ya, digamos. O sea, si ustedes empiezan a buscar en Google, van a ver, en Europa ya lo están implementando, no estoy hablando de una cosa que va a pasar en 50 o 100 años. Esto va a pasar en la próxima década, ¿sí? Y cada vez en América Latina lo vamos a poder empezar a ver con más fuerza. Ante este panorama, es completamente importante, ¿sí? Lo que nosotros como sociedad civil podamos hacer y cómo se van a regular las legislaciones. Porque toda nuestra vida va a pasar a través de Internet, ¿sí? Y justamente, ¿quiénes van a ser las personas que van a estar excluidas de ese sistema? Si no es que hay una regulación, ¿sí? Que nos permita a todos y a todas garantizar ese acceso a Internet, ¿sí? Pero, no todo es tan nefasto como parece, digamos, ¿no? O sea, si bien es bastante nefasto, hay alternativas. Y eso es lo bueno. El compañero estaba hablando ahora de que algunos proveedores de Internet, claro, Movistar, se están juntando para ver cómo pueden ellos financiar, por ejemplo, telecentros comunitarios donde la gente pueda tener acceso a Internet. Por supuesto que es una cosa muy deseable y muy buena, pero hay algo mejor. Y ya que estamos acá con dos personas que están incidiendo en la política de telecomunicaciones del país, de alguna forma, a ver si estas ideas les parecen que pueden ser viables, ¿verdad? Se empezó a crear lo que se llama los puntos neutros de Internet, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema que existe en la actualidad con Internet? Si nosotros mandamos, por ejemplo, un mail desde aquí, a un barrio que está a 5 kilómetros, por ejemplo, ¿sí? Ese mail, ¿qué hace? ¿Va desde aquí directamente a la computadora de la persona a la que le mando el mail? Ese mail, por cómo están estructuradas las redes hoy en día y por cómo funcionan todos los carles internacionales, ese mail seguramente pase, por ejemplo, por Miami, ¿sí? Porque necesita la interconexión de datos para poder llegar de vuelta a la red, ¿sí? Porque las redes son compartidas. Una red puede ser, por ejemplo, yo no sé cuáles son exactamente los proveedores que hay acá, pero supongamos que Claro es un proveedor y Movistar es otro proveedor. Esto que hablaba Romero de la interconexión, bueno, justamente, ellos tienen que compartir datos, ¿sí? Pero también tienen que compartir datos con carles internacionales que no tienen presencia en el país, ¿sí? Que son los que le permiten el circuito del ancho de banda, ¿sí? Los puntos neutros de Internet, justamente, facilitan que todos estos datos puedan ser directamente llevados de un punto a otro sin tener que pasar por tráfico internacional, ¿sí? Esto es lo que es un punto neutro de Internet. Es una alianza muy comercial entre Estado y proveedores privados para garantizar que la información va a circular directamente entre las redes locales, ¿sí? Sin tener que salir, bueno, en el caso de que tengan que salir, por supuesto, van a salir, digamos, ¿no? Pero si tenemos que comunicarnos vía, en Ecuador solamente, que no tenga que pasar por otros proveedores internacionales para poder llegar la información al Ecuador. Estos puntos neutros son muy convenientes para todos los proveedores de Internet. ¿Por qué? Porque un proveedor de Internet, por ejemplo, Telefónica, cuando tiene que distribuir un mail, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo del mail, porque me parece que es más claro. Cuando tiene que distribuir un mail y ese mail tiene que salir por un proveedor internacional, tiene que pagarle a ese proveedor internacional por el ancho de banda que lo utiliza, ¿sí? Entonces, obviamente, si no le tiene que pagar, se está ahorrando un buen dinero, ¿verdad? O sea que a Movistar o a Telefónica les sirve que haya un punto neutro de Internet. Porque ellos pueden intercambiar datos sin costo, ¿sí? Con otros proveedores. Entonces, es una alianza donde muchos proveedores, el Estado y otros actores de la sociedad civil se juntan, ¿sí? Y deciden poner un punto neutro. Y decir, bueno, acá no vamos a comerciar, acá no vamos a estar cobrándonos los datos unos a otros. Vamos a ayudarnos para que la red se fortalezca, para que la red crezca y para que la información se distribuya. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos y nos gusta hacer filantropía? No, porque nos conviene económicamente, ¿sí? Que era un poco lo que estaba diciendo antes el compañero con el tema de que haya cada vez más telecentros que permitan a la gente conectarse y que eso después en el futuro debería en que ellos tengan más clientes todavía, ¿sí? Bueno.